Pienso que toda persona joven tiene derecho a divorciarse de sus padres, divorciarse de sus enseñanzas, divorciarse de la esclavitud, a preconceptos e ideas que no pertenezcan a la libertad de elegir. Creo que es un derecho que debe ser defendido. Quien nace en una familia derecha no tiene por qué estar casado con la derecha. No deben ni tienen por qué someterse al deseo de quienes han nacido antes que ustedes, simplemente porque sean sus familiares. No es justo que les arranquen la posibilidad de luchar por un mundo diferente. Gracias. 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 Gracias.